Estamos aquí con Roberto Enríquez que presenta la nueva serie de Cero, Todo por el Juego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás recibiendo un poco la expectación y el feedback de la gente? Pues bueno, acabo de salir de la proyección del primer capítulo y la verdad es que he salido de la sala, me han traído aquí para hacer las entrevistas y no he podido todavía comentar absolutamente nada. Lo que te puedo decir es que lo he visto en el capítulo de la serie y no sé, he salido con muy buen sabor de boca, creo que genera una expectativa muy buena. Me parece muy difícil rodar el fútbol y me parece que los partidos están rodados de maravilla, probablemente los que se dediquen al fútbol, vosotros los periodistas deportivos, pues identificaréis todos los campos de fútbol. Pero bueno, independientemente de eso, que me parece que tiene un facturón, la serie a mí me ha atraído, o sea, me gusta cómo está rodada, cómo está contada la historia y sobre todo es como el trampolín para todo lo que va a venir después. La historia básicamente habla de un club de segunda división, el Deportivo Leonés, todos son nombres inventados para no suscitar ninguna... Entonces, pues es un club que está yendo a pique en resultados a nivel económico y lo que queremos un grupo de hinchas de toda la vida de este club es que el presidente actual, que es un tal Saldaña, se vaya del panorama y optar a la presidencia del club para poder llevarlo a otro sitio. Mi personaje que se llama Mariano Hidalgo, que se mueve ahí en el mundo inmobiliario, es un tipo brillante en lo suyo y lleno de buenas intenciones, un tipo abandonado de los valores, quiere cambiar la forma de hacer fútbol y la forma de dirigir el club. Pero por el camino va a haber un montón de circunstancias y de agentes que se lo van a poner muy complicado y finalmente se va a ver envuelto, va a estar en un dilema moral entre ser fiel a sus principios y lo que él quería y pensaba, y la propia supervivencia, su propia supervivencia, hacia dónde deriva el personaje, ya mejor no vamos a desvelarlo. Pero la verdad es que el primer capítulo me parece que, no sé, me he quedado bastante impresionado. Y vemos que no solo trata de fútbol, para el que vaya a asomarse y piense, está basada en la novela de Javier Teba relacionada con el fútbol, es una serie que tiene muchos más elementos, estos juegos de poder, esta ambición, o sea que supongo que recomendaréis a todo el mundo que se atreva a ver la serie, porque va a encontrar muchas más cosas que el fútbol. Claro, sí, sí, bueno, es que el fútbol tiene esto, tiene esta cosa, yo creo que para la ficción es un material maravilloso, porque por un lado está toda la pasión que desata el mundo del fútbol, es un deporte maravilloso, y por otro lado es uno de los negocios más lucrativos. Entonces, pues estas dos, esta combinación, creo que lo hacen, es fantástico para contar la ficción y por supuesto sí, es como la vida misma. Todos hemos oído hablar de lo que se negocia en los palcos de determinados clubs, por parte de la política, de diferentes agentes sociales, y aquí está retratado, es como una historia poliédrica, no solo por parte de los jugadores, de los directivos de los clubs, aquí aparecen periodistas, está visto desde el punto de vista de los periodistas, de los directivos de los clubs, desde los jugadores, de entrenadores, políticos, casas de apuestas, mafias, en fin, y aparecen todos retratados y todos cuentan, aportan su visión para al final hacer todo este poliédro, todo por el juego. Yo creo que es muy interesante, cuando estábamos rodando esta serie, nos enteramos de un, justo cuando la estábamos rodando, apareció un escándalo en segunda división, supongo que, y entonces decíamos, Dios mío, esto va a parecer oportunismo, ¿no? Quiero decir, no, estamos hablando de algo que creo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Y en tu caso personal, ¿tienes algún parecido con el personaje de la serie? ¿O a nivel ya simplemente futbolístico, eres aficionado a algún equipo, sigues habitualmente del fútbol? No, no, no soy muy aficionado, la verdad es que es difícil sustraerse del fútbol, porque es que el fútbol está en todas partes, y no soy un gran aficionado, un gran forofo, veo fútbol, por supuesto, y lo que sí que hago es seguir mucho las noticias deportivas, ¿no? Pues no sé por qué, pero me gusta, pero no, no, no soy hincha de ningún club. Vale, perfecto, pues muchas gracias.